Un amor te ha devuelto, la alegría a mi ser, por eso yo a ti te quiero, por eso yo te querré. Muy buenos días, esta visita que hago al Parque Selvo siempre es un día especial, es un momento especial en el año. El Parque Selvo es una de las joyas turísticas y medioambientales que tenemos en nuestra ciudad, con un ecosistema fantásticamente diverso y bien conservado, tanto de flora como de fauna, y es un emblema. Estepona sin Selvo no se entendería como Selvo sin Estepona tampoco, por eso me hace mucha ilusión cada vez que vengo, siempre que vengo cada año veo novedades, novedades que ahora nos puedes explicar, de tipo alojamiento turístico, o de ejemplares de animales que llegan nuevo al Parque, porque el Parque está siempre en continua renovación. Y este es el momento en el que, de conformidad con los acuerdos que tenemos entre Selvo y el Ayuntamiento de Estepona, se hace entrega de las entradas para todos los empadronados. Todas las personas que están empadronadas en Estepona tienen acceso gratuito al Parque Selvo. Acercándose al Ayuntamiento pueden recoger de manera manual las entradas, o bien con un código que luego se descarga a través de la página web del propio parque. Y como siempre, Alberto, que es el director del parque, invito a nuestros vecinos, aunque hayan visto el Parque Selvo, que vuelvan otra vez, porque son muchos los atractivos, muchas las razones para venir, y por supuesto a la gente de fuera, visitar el Parque Selvo es un complemento turístico de primer nivel. Estamos muy orgullosos de esta instalación, estamos muy satisfechos con la manera en que el parque que desenvolve sus actividades todo el año, también por el número de personas que trabajan aquí, casi todas de la ciudad. Así que adelante, Alberto, muchas gracias. Y acabamos de firmar el convenio por el que recibimos todas las entradas, y como cada año se ponen a disposición de nuestros vecinos de manera inmediata. Bueno, pues en primer lugar, agradecer al alcalde su presencia aquí, que la verdad es que, como todos los años, escenificando esta firma de este acuerdo, bueno, por el cual todos los empadronados en Estepona tienen la posibilidad de venir al parque de manera completamente gratuita. Así que me reitero en el agradecimiento, tanto por su presencia aquí, como por las palabras que todos los años nos dedica, que la verdad es que es un auténtico placer escucharlas. Y bueno, recordar un poco la mecánica de la operativa a la hora de la recogida de las invitaciones, bueno, pues todos los empadronados del municipio pueden venir perfectamente al parque de manera completamente gratuita. Simplemente tienen que certificar que están empadronados en Estepona, y una vez que lo certifiquen, se les entregará un código que a través de nuestra página web, incluyendo el día de la visita que quieren venir y aplicando la tarifa general, se le meterán el código y con ese código podrán acceder de manera completamente gratuita al parque. Bueno, pues qué más decir sobre Selvo, pues que cada año intentamos renovar nuestras instalaciones, ponemos todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo para intentar ofrecer novedades para la gente, tanto a los turistas que vienen nuevos, como para la gente que viene de Estepona, que conocen el parque muy bien, pues ofrecerles esas novedades para que todos los años encuentren algo diferente que les haga atractiva la visita. Así que, en ese sentido, estamos haciendo muchísimo trabajo. Todos los años intentamos traer algunas especies nuevas, más los nacimientos que tenemos también de las especies propias del parque. Así que, bueno, no puedo adelantar mucho más, porque ahora todavía es temprano para confirmar algunas de las visitas, pero esta temporada vamos a obtener varias novedades de especies nuevas que van a venir y algunas especies que tenemos van a ampliar el número de ejemplares también. Así que, bueno, pues yo creo que deseando que muchísima gente venga a visitarnos y abriendo nuestras puertas, porque yo creo que es un parque que merece la pena conocer y merece la pena visitar. Así que, nada. Pero yo rompo uno de los secretos, porque a mí me ha dicho que está a punto de llegar un elefante nuevo. Así que, aunque ya se anunciara en su momento, lo damos como primicia. Quería dejármelo de sorpresa, pero... Lo damos como primicia, ¿eh? Así que estupendo. Seguimos adelante. Muchas gracias. Gracias.